que ole mi plebada del paso texas les saluda su compa lrm para invitarlos este 23 de marzo donde vamos a estar en el rodeo discotec su compa joel quintero su compa lrm los invitamos reserven su mesa y ya saben ha iluminado mi plebada 24 7 100 compa fierro